... ... ... ... ... ... Buenos días, yo me llamo Benjamin Willis, yo soy miembro fundador del CAFE, Cuban Americans for Engagement, y de parte de CAFE, de Fornón, de Generación Cambio Cubano, Cuba Educational Travel, queremos darles la más cordial bienvenida a esta conferencia de las relaciones Cuba-Estados Unidos de la Segunda Administración de Obama, la Comunidad Cubana-Americana y los cambios en Cuba. Es un placer ver a todos ustedes aquí, esto es un evento histórico, porque se unen varios grupos de aquí de Miami y por todo Estados Unidos con gente de Cuba para hablar de cómo se puede hacer las relaciones entre Estados Unidos y Cuba mejor. Quisiera decirles un poco de como que yo estoy aquí, yo soy un guajiro extraviado de Illinois, Yuma 100%, pero mi familia es cubana, aquí tengo mi suegro, mi esposa, toda la familia está aquí en Miami, mi hijo va a cumplir dos años ahora en junio, y es cubano-americano con mayúsculas. Y yo no quiero que él sea el heredero de una política malísima, ilegal, inmoral, que no funciona para nadie. y yo creo que cada uno de ustedes está aquí porque tiene su razón personal. Hay que recordar que que esta política entre los dos países afecta a los individuos, afecta a nuestras familias, afecta a nuestros amigos, afecta a gente que quisiéramos conocer, pero no podemos, afecta a mucha gente, todos tenemos nuestra historia, esa es la mía, yo soy músico, vivo en Nueva York, toco la música cubana, yo soy parte de Formel por tres, con Juan Carlos Formel, y es un placer y un orgullo brindar y tocar y ser parte de la cultura cubana aquí en Estados Unidos. Quisiera agradecer aquí a todos que han venido, como he dicho, esto es un evento histórico, porque es el resultado de la coordinación de varios grupos, grupos que han trabajado aquí en Miami y en Estados Unidos para cambiar las relaciones entre los dos países. también queremos agradecer a la Alianza Martiana que han venido aquí para estar parte del programa. Human Americans for Engagement CAFE nació hace tres años y lo que nos unió era el deseo para mejorar las relaciones y también para mostrar al mundo que la comunidad humana americana no es una cosa monolítica, que no todos piensan lo mismo, que hay una diversidad de opiniones, que hay una diversidad de de ideas y que hay una diversidad de esperanzas. Hicimos nuestro cabildeo en Washington empezamos con ocho meses con americanos de todo el país y muchos de los congresistas que visitamos se sorprendieron dijeron ah, pero ustedes son cubanos americanos que no están en favor del embargo no y ustedes no piensan que Cuba es un país terrorista no y realmente están dispuestos a hacer este trabajo si y desde entonces hemos regresado a Washington hemos publicado artículos y hemos convocado esta conferencia para mostrar que la comunidad cubana americana es una comunidad diversa y que quieren realmente la mayoría de nosotros queremos queremos que las relaciones se mejoran entre los dos países queremos una normalización de las relaciones queremos que se saca Cuba de la lista de países que ayudan a los terroristas y también queremos funcionar como un puente entre los cubanos en la isla y los americanos aquí porque nosotros podemos ser el mejor puente para ayudar para facilitar los cambios que se tienen que hacer es un placer estar aquí enfrente de ustedes y quisiera nada más decir un poco de lo que vamos a hacer hoy tenemos tres paneles muy interesantes de tres diferentes temas el primer tema es los cambios en Cuba y el ambiente externo una visión desde la isla contamos con gente de Cuba que no son parte del gobierno que tampoco son parte de la oposición son parte de la sociedad civil de gente que trabaja en paladares un dueño de paladar una bloguera que que tiene un blog sobre las cuestiones de la comunidad gay y LGBT y dos editores del espacio laical el segundo panel son los contactos pueblo a pueblo hacia una relación de mayor intercambio entre las dos sociedades la comunidad cubanoamericana como fuente vamos a tomar un almuerzo que también tenemos otra persona que va a dar un discurso y luego el tercer panel en la tarde relaciones gobierno a gobierno como mejorar las relaciones de intercambio entre las sociedades cubanas y norteamericanas a partir de diálogos entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos quisiéramos nada más para que poner una que otra regla para que mantenamos el orden por favor si se podrían apagar sus celulares o por lo menos ponerlos en vibrar ya sabemos que todos están aquí muy ocupados pero si entre menos interrupciones mejor dos estamos aquí para conversar en un ambiente respetuoso hacia cada quien no estamos aquí para gritar no estamos aquí para sacar los viejos argumentos del pasado estamos aquí con una vista hacia el futuro también por los que los que usen twitter y otras medias sociales hemos hecho un hashtag entonces si están posteando pueden poner el hashtag café conferencia y bueno sin más preámbulo quisiera presentar a una muy buena amiga de la asociación de Fornord me imagino que muchos de ustedes ya la conocen gracias por favor un aplauso para Elena que quería dar la bienvenida a todos como dijo Benjamin esto es un evento histórico nos hemos unido a cuatro organizaciones hay un dicho que dice donde hay cinco opiniones diferentes pero en esta los cuatro estamos muy unidos en nuestro deseo de que el país donde vivimos y nuestro país natal establezca relaciones normales no hay ninguna razón después de más de 50 años porque nuestro vecino más cercano que es nuestra patria primera no tenga relaciones normales con los Estados Unidos yo no lo voy a entender mucho porque quisiera presentar al panel me da un gran orgullo que estoy moderando un panel de hermanos de la isla todos y yo creo que la participación de ellos es absolutamente necesaria para poder comprender los cambios que se están llevando a cabo en la isla ya que ellos son los que viven allí y los que están experimentando esos cambios así que sin más voy a presentar al panel y les voy a pedir por favor que vengan acá el primer miembro del panel y no los estoy no es el primer miembro porque es el más importante es sencillamente que están en esa en ese orden aquí el señor Roberto Vega licenciado en Derecho y actualmente se desempeña como editor de la revista Espacio Laical es un verdadero honor tenerlo con nosotros de la universidad de la universidad de la Habana ha escrito varios trabajos y ha publicado sobre la iglesia católica y el nacionalismo y es profesor de comunicación social en el seminario de San Carlos y San Ambrosio en el Instituto de Estudios Eclesiásticos Padre Félix Valer es el viceeditor de la revista Espacio Laical me da mucho mucho gusto presentar a la primera mujer tenemos por nosotros a Yasmín Silvia Portales Machado coordinadora y fundadora del proyecto Arqueroiris es una bloguera es nuestra bloguera y de los derechos de las personas gay como pueden observar la ideología no tiene nada que ver con donde están sentadas las personas porque yo si no jamás está aquí en el medio vamos a comenzar con Roberto Vega y sin más yo le voy a pasar el micrófono porque lo que estamos ansiosos es de oír lo que ellos nos traen quiero saludar a todos dando las gracias a los organizadores por habernos invitado porque este es un encuentro como ya han calificado de histórico es un encuentro entre cubanos es un encuentro entre cubanos y Miami es un encuentro entre cubanos que viven en la isla y cubanos que viven en la migración es la nación que se integra cada vez más este es un momento crucial de ese proceso de integración que estamos intensificando desde hace algunos años y que tenemos que acabar de complicar nosotros traemos unas notas a nombre de los dos unas leves notas en las cuales hablamos del fútbol no todo lo que quisieramos hablar porque el tiempo es breve son unas pinceladas que pretendemos después desarrollar en el debate durante las últimas décadas la sociedad cubana ha cambiado de manera vertiginosa en los últimos años el gobierno ha efectuado cambios que intentan adecuar determinadas instituciones y estructuras a los nuevos imaginarios y necesidades del pueblo este último quehacer no ha sido venido no ha sido venido ni carece de la sustancia necesaria sin embargo no satisface aún la rapidez y la integralidad que demanda la mayoría del pueblo resulta difícil vencer esta contradicción la precariedad en que viven grandes segmentos de la sociedad exige de rapidez e integralidad pero las circunstancias económicas sociales y políticas dentro de Cuba y en torno a Cuba donde se ubican las naciones en Estados Unidos reclaman mucho cuidado y mucha realidad habrá que ser un equilibrista para organizar estos dos desafíos no obstante se han ido dando pasos significativos citaré algunos ejemplos es permitida la microempresa y la pequeña empresa se consolida la posibilidad de establecer cooperativas también para faenas no agropecuarias se puede realizar libremente contra la venta de altos e inmuebles se flexibilizó la legislación migratoria se trata de ampliar la libertad religiosa es posible la libre expresión y se respeta el debate desinhibido en determinados pequeños espacios públicos sin embargo todo esto resulta poco para poder afirmar que hemos hecho evolucionar de forma suficiente nuestro modelo social y vivimos con lo necesario a la mayoría se hace imprescindible continuar avanzando y crear las condiciones para conseguir mayor rapidez e integralidad es cierto que para lograrlo muchos cubanos sobre todo dirigentes y funcionarios tienen que abrir sus mentes y asumir el riesgo de transitar por caminos desconocidos y hasta peligrosos pero también resulta cierto que el ensanchamiento de estas mentes dependerá en buena medida de que los resultados del tránsito por dichos caminos construyan bienestar y equilibrio y no desestabilización de riesgo esto ha marcado la experiencia positiva de la instauración de la isla de una nueva propiedad privada nombrada cuenta propia siempre amenazada aunque una vez establecido algún tipo de propiedad privada esta serviría en un contrapoder que desestabilizaría un modelo social que pretende ser socialista esto como es lógico pudo haber condicionado la audacia con la que hemos de asumir la institucionalización de esta forma de gestión económica sin embargo la práctica ha demostrado que no es así ha quedado claro que los emprendedores económicos pueden constituirse en actores importantes del desarrollo y que la clave para realizar la justicia no está en la supresión de la propiedad privada un instrumento necesario del quehacer económico sino en la distribución de las riquezas esto por supuesto reclama de un estado funcional y democrático y de una sociedad civil organizada y activa en el ámbito económico resulta necesario avanzar mucho más para ello hace falta acelerar la descentralización de la economía estatal intensificar el establecimiento de cooperativas libres en todos los ámbitos la instauración de la mediana empresa privada y la autorización para el ejercicio autónomo de las profesiones el resultado en la experiencia del llamado cuentapropismo pueden brindar confianza para esta adelante no obstante dicha confianza no basta pues para hacerlo hace falta también una infraestructura que requiere mucho dinero y no lo tenemos se hace imprescindible diseñar estrategias para conseguirlo la nueva legislación sobre inversión extranjera puede ayudar en este sentido igualmente puede contribuir la integración económica de Cuba en América Latina y la ampliación de los vínculos económicos con otros actores decisivos como pueden ser Europa y Estados Unidos claro esto último exige de cierta estabilidad en la confianza política entre la isla y estas potencias algo en lo cual hay que trabajar intensamente sin embargo pienso que la dirección del Estado cubano está dispuesta a remodelar las estructuras económicas en la medida que puede evitar que ellos constituyen un peligro para sus intereses estratégicos así como abrirse a las relaciones con Estados Unidos Europa y otros siempre que perciban que los vínculos serán transparentes en cuanto a la libertad religiosa se ha avanzado significativamente aunque falta bastante por andar en dicha materia en Cuba la libertad religiosa está garantizada por la constitución de la república pero carecemos de un encramado de normas jurídicas que la garantice un mayor rol de las instituciones religiosas en la vida social del país implica un desafío para ellas ellas lograrán hacerlo de manera positiva en la medida que comprendan la Cuba actual y futura y encuentren la manera de ejercer su visión dentro de la vida en tal sentido deseo opinar sobre la responsabilidad de la Iglesia Católica de la cual soy parte ante las posibilidades presentes y futuras que se le hagan ella para realizar su catolicidad aspiración de universalidad y ser madre de todos los cubanos aun de aquellos que no tengan fe e incluso de quienes rechazan la fe debe abrirse cada vez más a todo el espectro de la nación para ello ha de ofrecer espacios con el propósito de que todos puedan expresarse siempre que la intención sea procurar el bien por medio del bien para dialogar sobre todos los temas humanos y divinos aun con aquellos criterios que sean hostiles a doctrinas de la Iglesia pero además esto debería exigirle asumir lo positivo de todo el avarito de opiniones y deseos de la sociedad perfilarlo desde fundamentos evangélicos y promoverlo ello reclamaría igualmente que la Iglesia acompañe sin afán de hegemonismo religioso y moral a todos los cubanos aunque no tengan fe ni sus caminos por la vida pues ello los ayudaría a ser más humanos y por ende conseguir una mayor vida espiritual todo esto exige que la Iglesia se incede y articule con mucho compromiso la espiritualidad que emana de su fe pues para ofrecer mucho hay que poseer mucho otro de los cambios estructurales importantes que igualmente parece constituir una prioridad de la dirección del país es la modificación de las estructuras y el funcionamiento del Estado esto tiene como propósito conseguir una mayor funcionalidad de las instituciones públicas en tal sentido se está reduciendo y reorganizando el funcionamiento de lo que se ha llamado el aparato central del Estado y se estudia e implementa como prueba en determinadas localidades del país modos nuevos de gestión ejecutiva y administrativa que se sustenten en la descentralización y la autonomía así mismo se refuerzan los mecanismos para controlar la corrupción que puede resultar acentuada por la descentralización económica y por la consolidación de la empresa privada por otro lado se maneja que podrá modificarse también la estructura del funcionamiento de la Asamblea Nacional se especula que hay deseos de procurar mayor relación con la ciudadanía una mejor dinámica en sus vínculos con el resto de las instituciones del Estado así como un mayor protagonismo y efectividad en el cumplimiento de todo su desempeño en el tratamiento todo esto es positivo pero lleva tiempo porque requiere de estudio y concertación así como de una implementación cuidadosa que esto no cabe duda se está haciendo sin embargo hace falta una mayor participación de la ciudadanía en este caso eso lograría profundizar el entusiasmo de los ciudadanos ampliaría el sentido de inclusión acentuaría la legitimidad del Estado y se obtendrían resultados mejores y más compartidos no se escucha lo suficiente acerca del discernimiento para perfilar el ejercicio de las funciones judiciales no obstante en la sociedad académica existen análisis y propuestas que deberían ser tenidas en cuenta y compartidas con el propósito de hacer evolucionar también este desispendio tan importante y sencillo todo esto muestra un camino de desarrollo que fortalece la institucionalización del país y mejora las posibilidades de cada cubano por ello debemos sentir el compromiso de contribuir a su consolidación sin embargo se está haciendo y lo hace teniendo en cuenta muchos de los criterios de la ciudadanía pero sin el debido diablo algunos aseguran que prefieren crear mejores condiciones para después con mayores garantías desatar la participación del pueblo en el año de 1959 el modelo pluripartidista carecía de legitimidad ante muchos sectores sociales y posteriormente ha sido concebido como medio para el enfrentamiento a otros por ello resultó relativamente fácil sustituirlo por un modelo de partido único no obstante han pasado dos años y este último modelo también se agota cada vez más ante esta realidad sectores significativos se empeñan en buscar un sistema sin partidos políticos o con un entramado de relaciones que haga casi insignificante a los partidos políticos otros se esfuerzan por retornar al modelo pluripartidista y conceder a las agrupaciones políticas el control de la democracia resulta evidente que se hace necesario un acuerdo opinamos que los partidos políticos pueden existir y no ser insignificantes pero también pensamos que el control último de la democracia debe estar realmente y de manera suficiente en el desempeño de la soberanía social ciudadana que puede expresarse y participar también desde fuera de los partidos políticos más allá de los partidos políticos al estudio de estas posibilidades hemos de dedicar muchísimo esfuerzo si queremos encaminar nuestro modelo social hacia una institucionalidad al servicio de cada cubano sobre todo de los más desvalidos así como elegirlo en un nuevo referente para otros pueblos debo destacar que los partidos políticos si llegaran a existir deberían asumir una cultura de servicio al bien común para ello cada partido debe estar dispuesto a reconocer la legitimidad de nosotros dejarse interpelar por los criterios diversos e integrar lo mejor de los mismos contribuir al desarrollo de las iniciativas positivas aunque más de adversarios y considerar en sus propuestas y proyectos particulares el bienestar de todos sin exclusión el tema de la participación en y desde la sociedad civil resulta una materia importante y dedicada por eso se hace obligatorio estudiarlo dialogarlo y asumir una praxis lo más importante asumir una praxis que la realice de la mejor manera posible quizás la opción más favorable no sea conformarnos con los mecanismos que ya tenemos ni esperar a lograr el diseño más acabado y eficiente sobre nuevas maneras de hacerlo tal vez la elección más efectiva sea intensificar una participación inclusiva con metodologías que conduzcan a síntesis por medio de formas que pudieran llegar a ser inusitadas pero positivas este podría ser el mejor camino el estudio y el diálogo pero sobre todo una práctica renovada y creativa capaz de indicar cómo perfilar el modelo de nuestra democracia voy finalizando el caso algunos extranjeros y hasta cubanos no pueden alejarse de la tentación de esperar los cambios en Cuba a la manera de como ocurrieron en América Latina en Europa del Este en Sudáfrica en España o en la llamada primavera es saludable que tomemos experiencia de la historia del mundo y puede resultar que ciertas circunstancias ocurren de forma análoga a otras experiencias sin embargo la generalidad de los cubanos cuando piensan en los cambios para mejorar la vida nacional se mira sobre todo a sí mismo a sus angustias particulares y a sus expectativas autóctonas de libertad y justicia esto por supuesto podría ser de ese proceso de cambio en Cuba que todos pretendemos aunque desde diferentes misiones y posturas un modelo inédito de renovación nacional la Cuba profunda la del cubano que sufre y espera desea un reajuste social económico jurídico y político pacífico y profundo gradual y a su vez veloz que desemboque en un triunfo para todos el pueblo cubano rechaza la fractura social y política la miseria económica y humana la dificultad institucional para construir un país mejor y el triunfo de unos sobre otros los cubanos desean un cambio signado por un proceso sereno inteligente y sólido de integración creciente que vaya empoderando a todos los ciudadanos pero esto para que sea posible exige de una inmensa que la inmensa mayoría de los actores sociales buena voluntad y espíritu de apertura inteligencia y serenidad también demanda de mucha sabiduría y audacia por parte del Estado por ello el momento presente nos desafía a todos y reclama que los mejores cubanos edifiquen el clima sociopolítico necesario para consolidar caminos nuevos en el contexto de unas relaciones internacionales nuevas tranquilas y maduras desprovistas para siempre de injerencias injustas como la posición común europea y el bloqueo de los Estados Unidos trabajemos por construir este escenario muchas gracias entonces es un verdadero placer darle el micrófono a Yasmin que es un grupo que ha apoyado para que esto ocurra de verdad que creo que es bonito el país que quiero legar la medida no comenzó a un exército que Julio Nesalcón se inscribió comenzando con Roberto Vega el objetivo el objetivo de la política no es entonces como pensaban los padres verébulos y los dictadores magnánimos la felicidad de la familia y los pueblos sino la libertad de los hijos y de la ciudadanía fin de la cita mi hijo es mujer mi afirmación no es un absoluto total ni lo es en los millones de bocas o cerebros que repiten las clases alrededor del planeta después de todo cada persona genial de los niños fue infante más probablemente una desagradable anomalía en el sistema educativo y en la familia así que cada infante lleva en sí la posibilidad genética de la genialidad tengo razones para comentar la posibilidad de que el hijo sea un gen no padece limitaciones de aprendizaje y razonamiento y la señal más alentadora para mí sabe que el mundo puede y debe ser arreglado claro crecer en la mano le da ventaja en ese aspecto cada día en su senta rutinaria círculo infantil vemos aceras calles lámparas de alumbrado público autos casas que necesitan preparación él dice hay que arreglarlo y yo siento quiero arreglarlo insiste y le explico que para eso tiene que ir a la escuela va a ser ingeniero arquitecto mecánico por lo menos electricista guardadillo y donde están los que lo arreglan me preguntan ahí tengo que cambiar el tema yo también veo cosas por arreglar en el camino por acaso me ayuden esas aceras calles lámparas de alumbrado público autos casas destruidas que asombran a mi hijo de 4 años no son novedades para mí sino paisajas abiertas detrás reconozco otras procuras simbólicas más antiguas que los materiales aunque mucha gente las atribuye al gobierno parecido en 1959 procuras nacidas con la nación tan naturales que mucha gente que se siente patriota se trata de desigualdades cada vez más visibles en empleo estuario actitudes sociales y policiales en prosperidad además no soy ingeniera o mecánica o arquitecta ni siquiera electricista o armadillo soy ese discurso que genera desconfianza en toda autoridad y curiosidad desde los más medios intelectual así que mi trabajo mi campo para arreglar son precisamente los significados y frases simbólicas de la cultura de la nación con la esperanza de que esas intervenciones se hagan una con el viejo de injusticio entre la invención constante que es Cuba que es cualquier culturalidad vivir coincidirán conmigo es en cierto modo cambiar el lenguaje de la política solo quien se adapta sobrevive por eso podríamos contar muchas historias como una serie de renuncias e incorporaciones oportunas como cuando la iglesia católica inscribió en la banca cambió opinión sobre el aborto o pidió disculpas por su abuso contra la guerrilla toda cultura con tiempos suficientes sobre la tierra tiene historias como esa de las cuales no debemos avergonzar demasiado sino aprender para salvar la cultura cubana y proveer a la nación del futuro digo yo que podríamos reconocer que nuestro país no está rojo solamente por la geopolítica que le tocó la corrupción administrativa la inteligencia es la intransigencia que da mi amor por el poder a un lado y otro del estrecho de la florida también está rojo porque la ruptura que le damos no reconoce en igualdad a su ciudadano actuar sobre esas rupturas es algo que interesa a mucha gente en Cuba entre las que me cuento claro hay que lidiar con el síndrome de la plaza citeada que es Raed Rojas como un aspecto devolvió a la juventud del siglo XXI cubano con la metáfora de la nación catalana tengo un catalejo donde la luna se ve Marte se ve hasta fruto se ve pero la punta del pie no se ve entre 1959 y 1961 el gobierno cubano hizo lo que la época recomenzaba dar derechos nominales civiles a todas las personas y equiparar la decencia a la virtud cívica la nación se unió ahora que tenía lo que tenía que tener y plantó carácter mientras se acababa el siglo XX sobrevivimos al borde del conflicto nuclear pagamos una deuda de sangre con África incluso prosperamos mucho algunos dicen que apenas algo como la gasolina compró los límites y daños de este recurso se verían a largo atrás más de una década dentro del siglo XXI se mantiene la marcha del enfrentamiento externo el uso de la cultura como escudo parece racional negarse a reconocer los puntos débiles de estas tres partes obviar las limitaciones del crisol disponible en 1961 que no logramos iniciar los comunes por completo quien en tiempo de guerra se permite bajar el brazo para estudiar pequeñas grietas en la cara interna de su escudo es una situación sin salida estamos en guerra y siquiera el líder electo del imperio puede detenerla pues la guerra es ley y él no está por encima de la ley es cierto el diferendo cubo estados unidos estrellanos siempre estará dentro de nuestro universo y será burocrático ilegal cruel ingenicista inútil ¿para qué sirve? al menos en Cuba sirve para pretender que es toda la realidad que no hay otra realidad más allá del bloqueo la ley del bulto la operación bangosta la ley de ajuste cubano toda construcción de la realidad implica la creación de prioridades en la prioridad de esa realidad nunca ha estado el debate sobre las falencias naturales de nuestra cultura que son en el oxismo donde unir natural y cultura para incluir a toda la nación en la praxis menos aún la edad son cada día más blanca las cárceles cada día más negras las mujeres un poco más objetos incluso se vuelven víctimas mortales de esos hombres posesivos la juventud está un poco más alienada y sus familias saben cada vez menos en qué mundo viven nada de eso importa porque nos enfrentamos al imperio con lo que tenemos en común la cultura nacional y ahí llega la comparsa de bailes campesinos latas africanas y pioneritos con poemas de Heredia y José Martín olvidemos por un instante que ambos vivieron la mayor parte de su vida fuera de Cuba propongo reformular la pregunta ¿quién en el tiempo de guerra puede darse el lujo de que el escudo se le raje? coincidirán conmigo nadie como diría Lenny ¿qué hacer? propongo reinventar la realidad arrinconamos con algo de buena voluntad a una esquina de la realidad el diferentlo que hubo Estados Unidos el resto de la realidad será para Cuba en sí misma avanzar del estado de enfrentamiento permanente al de revolución permanente y por respeto a la diversidad el auditorio el mundo les regalo el derecho a sustituir el sustantivo por números violentos como democracia o números esotéricos como iluminación el darnos la oportunidad de mirar hacia adentro no es tan sencillo como se dice hay límites legales de pasajes tecnológicos de ignorancias compartidas hay alguna gente acostumbrada al poder y mucha gente que gusta la televisión blanca el deporte negro las mujeres manchas la heterosexualidad como prueba última humanidad acaso sea por eso que prolifere una línea de acción la subversión del sentido común normalizado por el discurso oficial acaso sea la única posible y no está exenta de riesgos me refiero a la exigencia no solicitud de discutir los temas que inquietan donde sea con quien sea y para lo que sea estrategia que responde al sentido común de que la revolución da o premio o castiga y que para que la revolución incida sobre los problemas existen los canales adecuados y los momentos oportunos el resto del tiempo hay que estar callados o alabando pero un intelectual no puede ser un payaso la síntesis de Fernando Martínez Heredia un intelectual tiene que tener suficiente valor para hablar cuando tiene que hacerlo con la suficiente dignidad para callarse cuando el poder le pide que tiene falsos asentimientos si no es un muñeco de ventrilo y ni mil premios te devuelven a ganar eso está regresando por toda Cuba el ser del desencanto del romanticismo y con correos electrónicos como base material nacen redes flexibles y amplias tienden al acercamiento del sentido común y segurando al cercamiento del sentido común y segurando incluso sobre el Estado con el uso propagación y defensa de expresiones culturales diversas cuestionadoras a veces radicalmente emancipadas poco a poco renace la conciencia de la comunidad y la resistencia a la fragmentación dogmática temática estética generacional esto implica de nuevo que más gente tiene la recta mezcla de valor y dignidad como para reinventar el canon de qué es mi intelectual cuáles son sus dignidades sus obligaciones sus tabúes tejer redes que permitan compartir la historia la memoria renovar las estrategias políticas defender se trata de la memoria aclara no de mirar hacia atrás con dolor sino de mirar adelante con conocimiento de no tardar sin reinventar estrategias o de repetir errores ya superados tejer redes pretende en la constadía de la negritud afroquibonohuef afroquubana a la cuba alianza unidad racial mirarte día a día en el asunto de la discriminación por color de la piel pretenden la red de cátedras de estudios de las mujeres de las universidades de toda Cuba la red de iberoamericana de africanas masculinidades el proyecto mirar de la sospecha cuando nos referimos a la diferencia entre géneros pretenden el carrito por la vida la red HSH las Isabela las FENIX hombres por la diversidad proyectos coiris si de lo que se trata es de homofobia y rancobia tejer redes para superar el miedo a la tecnología al pop al cine de zombies por eso David Blanco se compromete en la lucha por eso cubanos en la red el grupo de rap lucha contra la contaminación ambiental por eso obsesión con los raperos promueven una canción que provoca un debate sobre el taxismo al partido de los independientes de color la tensión entre justicia histórica urbanismo patrimonio así es como Juan de los muertos y conducta llevan a la hora de la comida hogareña jodida por los precios y la obligación la discusión sobre la punta del pie que el catalejo no puede ver y la presión que ejerce la realidad por estar en el foco de ese lente además hay conciencia desde que nos encontramos en los márgenes de la realidad incluso entre quienes promueven la transformación institucional de que la falta de derechos y autonomía frente al Estado nos ponen desventaja total antes de que Julio César Guance y Julio Antonio Fernández el Estado nos explicaran la larga lista de derechos que faltan por implementar desde nuestra constitución sovietizada sabíamos que no hay más defensa que honor y perseverancia se sabe cada una de estas iniciativas ciudadanas puede ser recapitada por el Estado un poco tiempo el ejemplo de hombres por la diversidad del 2012 era objetivo pero eso no detiene la marea la gente se reallupa se reinventa con conciencia de clase y de identidad en una mezcla orgánica que podría provocar dinos de error en el padrecito Stalin o el senador Marcarte y aplausos furiosos en Cicceri Antonio Gramsci José Martí dicen y este es el final dicen que Dédalo no consiguió el palacio de Minos como un laberinto por necesidad militar en esa época quien vencería la poderosa armada creciente sino como una metáfora con sus talleres de artesanos dentro del recinto recordemos que en la herencia antigua el arte y la manufactura existían entregadas el laberinto debía renovarse de modo de calcio todo el tiempo mantenerse constructivamente nuevo al interior estructuralmente incognosible desde el exterior la garantía de sobrevivencia cifrada en la normalización del reacomodo permanente de las partes constitutivas en conjunto una revolución permanente encarnada en previstas electrónicos y siquiera le llaman ronquista obsesiva Cuba necesita eso solo que no estamos en la edad de bronce hay trabajo manual y trabajo intelectual cada uno con igual dignidad diferentes necesidades y similar responsabilidad frente al futuro de la región ya que son acometidos por la ciudadanía por gente que necesita garantías de que su dignidad no será medida por el color de su piel su fe su opinión del estado o la propiedad la naturaleza de sus mentales por el sexo de la persona de la cual se enamora debe llegar a la PAC un marco legal para que florezcan talleres cooperativas por empresas encargadas de capacitadas para responsables por arreglar asederas calles lámparas alumbrado público autas casas y otras cosas que menos señala un marco legal para que avancemos en el debate de las ideas sin miedo a reconocer que Cuba se inventó blanca masculina urbana heterosexual violenta sopinista y en la historia nacional si el único lugar seguro para el desacuerdo de Cuba queremos inventar una diástica no un grupo minatorio y si alguien me dijera que para arreglarnos a segundos hay que dejarlas hacer las notas por un tiempo creo que aceptaría un momento y la realidad es diferente y la espada de los hombres de la ley del engurro a esto respondo realidad compartida responsabilidad compartimentada Cuba es nuestra existe porque nos reconocemos habitantes de su laberinto sincronia porque compartimos mapas tan detalles de lo que es porque escenas que lo diste es un acto de fe diría José Luis Borges y porque nadie tiene 100% cubos se sabe de la ciudad corresponde entonces a quienes habitamos ahí hacer caminos para avanzar hacia el buen vivir por encima de la generación histórica y su calma corresponde a quienes por aclaro elección habitan en el imperio reclamar que respeta su patria y su condición de país independiente ahora por favor una pata con la doctrina con el ron cuba 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 para los cubanos cuba 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 para los cubanos escuchen por favor un aplauso para Gabriel Sanmiguel Estevez administrador del famoso paladar habanero doña Eutimia ¿verdad? bueno por favor un aplauso buenos días mi nombre es Gabriel Sanmiguel vivo en La Habana y bueno como ella le explicó soy el gerente de doña Eutimia doña Eutimia que pues es un paladar el restaurante el negocio hay diferentes nombres que le ponemos a esto pero bueno es un restaurante al final que está enclavado en la plaza de la carrera en el centro histórico de La Habana eh tengo el placer además de que Leticia La Habana es la dueña del restaurante que está aquí con nosotros también me da mucho placer ver al Newry que es la dueña del atelier de los paladar famoso que hay en La Habana y muchos amigos que estamos aquí con Silvia que nos estamos viendo de este lado porque normalmente nos vemos allá y nunca nos vemos del lado de acá ¿no? eh agradecer a Café por la invitación que me han hecho a todo el grupo organizador que me ha ayudado muchísimo con la estandola de Cuba eh Colin que fue quien eh me recomendó y Arturo que la conversación de él a partir de la conversación de él es que organizé esta conferencia porque de pronto él aquí no sabía exactamente para que se pudieran hacer los intereses y por eso preparamos esto que se llama administrar un negocio privado en La Habana y vamos y tocando tres temas que son cómo puede ser un trabajador con cuenta propia las responsabilidades que nosotros tenemos como cuentapropistas en Cuba y le voy a poner el ejemplo que ha pasado con nuestro negocio en La Habana eh vamos a decir bueno de que la palabra dueño y negocio o sea privado en Cuba normalmente no son palabras que normalmente estamos acostumbrados a utilizar los cubanos le cambiamos el nombre siempre a todas las cosas nunca le decimos el mismo nombre por eso los taxistas son un para nosotros en Cuba le decimos boteros los dólares son fuga los extranjeros los turistas son los yucos los palestinos son los que viven en el oriente de Cuba las gireteras bueno eso si no lo saben donde se va a tardar semana o quince días hay dos ministerios que siempre van a estar directamente vinculados a los trabajadores por cuenta propia que va a ser el Ministerio de Trabajo Seguridad Social y el Ministerio de Financias y Precios depende de la actividad que vaya a realizar en Cuba como cuenta propista de las que están aprobadas hoy por la ley hay una lista de actividades que están aprobadas por la ley puede ser que sean bueno en el caso nuestro que es un paladar el Ministerio de Salud Pública es el que va a dar la licencia sanitaria que sin esa no va a poder entonces solicitar la actividad o sea no va a poder hacer esto y así depende de la actividad que va a hacer van a ver por el ministerio no es muy complicado como le dije primero el trabajo en seguridad social siempre en el municipio ya son entidades que están en el municipio en cada municipio con los permisos de licencia que sean necesarios por la actividad que va a realizar después va a ir a la mano a hacer el asentamiento y comenzar a pagar los impuestos que de eso vamos a seguir hablando cuáles son las responsabilidades fiscales que nosotros tenemos eh en el caso de este porque hay diferentes tipos de responsabilidades fiscales hay incluso personas que trabajan mucho porque eh son trabajos que no son de una envergadura que pueden tener mucha ganancia pero realmente tenemos pagos mensuales trimestrales eh y anuales eh el sistema tributario ahora hoy en Cuba está basado en la declaración jurada por lo tanto el titular que hace una declaración jurada sobre la que va a estar eh calculado todo este este impuesto que va a ir pagando normalmente pagamos el tiempo llegando unos porcientos de ingresos fijos o sea un impuesto fijo un 10% a partir de los ingresos siempre ha calculado a partir de los ingresos hay porcientos que pagamos en nuestro caso a la oficina del historiado que estamos trabajando en el centro histórico después de los trimestrales vamos a pagar la seguridad social publicidad que no es publicidad sino al final es los carteles que podemos tener o sea los carteles que están fuera del local y el uso de la fuerza de trabajo que ahí está un poquito más o menos explicado cómo se calcula y al final del año se va a hacer la declaración jurada donde de a partir del cálculo o sea teniendo en cuenta el ingreso que tuvo vamos a descontar todos los pagos casi todos los pagos que hicieron anteriormente y se va a llevar a un escalador y allá a ese número final donde a partir de los 50 mil pesos cubanos en Cuba el negocio lo manejamos totalmente el peso cubano no manejamos el CUC aunque cobramos el CUC y vamos llevando todas las cuentas el peso cubano a partir de los 50 mil pesos cubanos empieza a ser casi el 50% lo que vamos a estar pagando si pagan que en la fecha ese tope que tenemos es un 5% eso es general lo que tenemos y vamos a llegar a nuestro Newtrimia que es el restaurante donde yo trabajo y le voy a robar tres minutos porque Cuba Visión Internacional hace un tiempo eh hizo un publicitario que Leticia es la protagonista nacional creo que les va a dar una idea mucho mejor que lo que le puedo dar yo de lo que es desgraciadamente eh voy a decirle Leticia explico un poco ahí como fue todo el trabajo que hizo eh voy a tratar de explicarse luego aunque ella lo hacía mucho más bonito en octubre estos son el local que nosotros teníamos donde el hijo de Leticia le hablo es el dueño del local eh es muy importante para un negocio de este tipo que usted sea el dueño del local es muy importante que sea ciudadano bueno no se puede discutir ya tiene que ser ciudadano residente de Cuba para poder eh poder hacer un negocio de nuestra propia en octubre eh estas son imágenes de cómo estaba el local cuando nosotros comenzamos empezamos a hacer la construcción que estuvimos alrededor de cinco o seis meses trabajando toda la construcción la hicimos con esfuerzo propio había una estendería después van a ver la decoración y y aprovechamos el eclecticismo de la Habana para sumarlo a nuestro local y así nos permitía que todo lo que teníamos en la casa llevarnos paladar y que se fuera sumando y no tener que depender de una eh de un suministro fijo de la misma copa o del mismo comienzo sino que esto nos permitía ir creando un ambiente dentro de la casa este es el resultado final que tuvimos cuando abrimos en 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 febrero del dos mil dos como he explicado todos los detalles algunos detalles de las cosas que que tenemos en la casa de nuestra comida eh tenemos platos hacemos comida cubana casera con arroz y frijoles yo creo que ese ha sido gran parte del éxito del negocio Leticia decía yo había este negocio digamos en la primera temporada y ya en esta segunda temporada tuvimos el mismo concepto de comida dando como le vamos a decir una completa escogiendo usted el plato principal y nosotros poniendo además el arroz y los frijoles que hacemos que son ahí que se van a poner el frijoles negro a los deportivos el mojito flamé que lo hizo lo hizo famoso también en la revista en insuí de lo que le voy a hablar posteriormente cuando una lista que sacó hace dos años muchos de los visitantes que han estado de amigos muchos de los visitantes están aquí también hoy y por último quería hablar de los principales de los que nosotros tuvimos cuáles son las principales dificultades y los logros que hemos alcanzado en este negocio el principal de ellos fue elaborar un menú con los productos que normalmente se encuentran en los que estaban en la ciudad esto es complicado que era la única manera de crear un menú con el que pudiéramos mantener la misma constancia y calidad siempre en nuestro servicio crear un equipo de trabajadores que fueran confiables que fueran dedicados que pudieran dar un servicio personalizado y amable dentro de un ambiente familiar mantener una competitiva relación calidad precio y poder insertarnos dentro del mercado astronómico del centro histórico que aparentemente es el centro histórico pero la empresa tiene procesos muy cómodos de la gastronomía y nosotros estamos muy cerca de que no podamos cederlo en esos procesos estos fueron los meros principales que nosotros nos marcamos cuando empezamos a hacer cuáles han sido las principales dificultades que hemos tenido las que tenemos y algunas que vamos a tener la importancia de los abastecimientos del cubo y la gente siempre habla de la necesidad de un mercado mayorista yo me sumo a decir la necesidad de un mercado mayorista del cubo no hacemos nada de poco de un mercado mayorista desabastecido ese es como el pan nuestro de cada día levantarnos por la mañana a ver qué puede ser desde la servillera el papel sanitario la coche labial hasta el pollo lo que sea todo el día amanece con un problema diferente y tienes que salir andando con toda la van a buscar eso ojalá tuviéramos un mercado mayorista donde lo encontremos esas cosas no tengamos que rompernos tan locos que tenés tanto tiempo en esa urbina las limitaciones que tenemos para navegar en internet ya hoy hay internet en cuba hay internet podemos tener internet perfectamente lo único es que por ejemplo tienes que hacer una cola de presura para poder conectarte y ha sido muy importante no solo estar conectado porque es la manera de promocarnos internacionalmente ahorita más adelante les voy a decir en los sitios que estamos y tenemos necesariamente que estar conectado para dar el servicio que damos el servicio no podemos hacer hoy contrataciones con suministros con empresas extranjeras eso es un problema aunque ya hay cooperativas que si se le está permitiendo pero todavía al diplomista al privado se le permite hacer negocios directos con empresas extranjeras con suministros otro problema es que no podemos contratar la fuerza de trabajo si la va y la ha puesto a prueba antes obviamente tenemos que contratar la fuerza de trabajo y eso no nos permite conocerlo y nos es un problema que tenemos que señalarlo siempre a veces en algún momento podemos poner a prueba nosotros los trabajadores antes de emplearlo definitivamente y pronto vamos a instalar pos para cobrar en la casa y por supuesto cuando pongamos este pos que podamos dar el servicio al cliente de cobrarle con tajeras muchísimas de las tajeras que están vinculadas con el Congreso Americano no vamos a poder efectuar ese cobro porque estamos o sea no podemos efectuar ese cobro por lo tanto eso también nos va a afectar próximamente debe estar a colocarnos un cobro en la casa cuáles son los logros alcanzados la estabilidad y la repetitividad de los clientes al igual que la estabilidad y crecimiento de la fuerza de trabajo contrará haber mantenido una fuerza de trabajo haber trabajado con los mismos cocineros desde que comenzamos con los mismos cocineros desde que comenzamos con las personas con nosotros ha hecho que el cliente repita y una de las cosas que siempre dice que hemos mantenido y siempre le sabe igual y eso creo que ha sido una de las cosas que hemos los logros más importantes que el cliente repite y que siempre esté satisfecho con el servicio que nosotros le estamos dando hemos tenido el esclarecimiento y estabilidad de nuestros ingresos consecutivamente y hoy estamos recomendados en los principales días de viajeros en el caso de TripAdvisor hace alrededor de dos años que nosotros estamos liderando esa lista de TripAdvisor en la RUTAR que es una vía francesa con la que vean los franceses ya parece un RUTAR en la RUTAR y a la mesa que es una vía cubana también cibernética no es una vía que se exprime hemos estado citados en periódicos como el New York Times Newsweek El País El Universal o sea son periódicos que se han hecho eco del trabajo que nosotros hemos estado haciendo y por último quería decirles los premios que hemos alcanzado el reconocimiento a la Oficina del Historiador ese fue un premio muy bonito porque estamos dentro del Centro Histórico y nuestra casa se suma para la voz que hace la Oficina del Historiador de la Ciudad del Centro Histórico ya estamos en acorde con la música de un serio grande sobre que en el 2012 y el 2013 dos años consecutivos hemos alcanzado el certificado de excelencia que mide TripAdvisor no sé si a mi mujer alguno conoce TripAdvisor un sitio de viajes hoy hoy tenemos la suerte de que tenemos más casi 950 opiniones increíblemente cuando yo reviso las estadísticas de TripAdvisor hoy el 16% de mis opiniones o sea de mis clientes de TripAdvisor son americanos 14% son canadieses y ya algunos de los países cuarentena es el resto del mundo pero el 16% de los mis clientes y críticas de TripAdvisor son de los estadounidenses y hace dos años la revista Newsweek de TripAdvisor hizo un top de 101 lugares donde no puede ser como en el mundo y nuestro restaurante estuvo en esa lista eso fue muy importante para nosotros es la primera vez que Cuba que salía o sea que Cuba sale publicada en esa lista estamos dándole a la gastronomía cubana un nuevo sentido con todos esos problemas que tenemos le estamos dando un nuevo sentido a la gastronomía cubana y eso enriquece mucha cultura culinaria que la estamos perdiendo y eso está recalando está recalando nosotros está recalando ya las personas que vienen a Cuba dicen ya en Cuba no se come mal ya se puede comer bien en Cuba cada día abre lugares igual como cada día cierra algunos lugares privados y muchas veces el propio dueño es el que lo cierra porque la economía a lo mejor no le funciona a la manera que lo dice a nosotros no ha funcionado y el centro es su ejemplo muchísimas razas en esa época yo vivía aquí y era el estudio de mi esposo mi esposo es el escritor entonces en la plaza en la cantera estaba en la plaza antes de hacer el museo y ahí vivía una señora muy viejita tenía unos 80 años que cocinaba espectacular entonces ella le cocinaba todos los artistas de esta geográfica incluido mi marido sin cobrarles por supuesto cuando yo fui a hacer el paladar yo también quería lograr que la mía que había en su casa que se tumbaba en su casa a la hora de comer que todos los artistas pintaban en la mesa hacían sus hermosos sus dibujos y tú sabes lo que sale y y y y y y yo no yo esto esto es mi vida desde yo he hecho esto con un amor esta es mi vida busque personas que trabajaran en el lugar sobre todo los que le tienen las personas que atienden a la gente que no no fueran mi escuela ni que vinieran de ningún restaurante ni que vinieran de ningún aparte busque muchachos jóvenes sin ningún tipo de formación pero que fueran amables atentos que le buscara servir que siempre tuvieran una sonrisa que traigan a la gente mojón la comida la comida es una comida simple sencilla pero busque cocineros que no eran chefs reconocidos en ninguna parte pero que cocinaban muy ricos y como se cocina la comida cubana cuando tú cocinas la comida cubana rica sencilla simple y ya amor desde la cocina hasta alante usted tiene que salir bien no es lo mismo que tú veas a un restaurante que te recomendaran que se come rico porque tiene un buen servicio porque se come una comida rica casera habéis con la expectativa de que tú vienes a uno de los 100 mejores restaurantes haber dicho que yo nunca he estado a uno de los 100 mejores restaurantes el número 100 es que eso yo creo que es el número 100 es importante para promover el turismo para es importante para la economía del país y que ya te digo tenemos una fuente importante de de trabajadores que yo por ejemplo tengo 18 trabajadores que eran 18 muchachos que no trabajaban que estaban desentreados ahora trabajan ahora trabajan tienen un empleo de estos que emanan una entidad porque nosotros compramos flores todos los días la florería entonces compramos de todos los mercados la panadería la que me daban los pasteles la que me senté la que... es una fuente de empleo impresionante es una cadena entonces genial para todo el mundo a margen de los impuestos que me paga el Estado yo... a ver... yo... yo estoy sentiendo un jugador estratégico donde veo a todo el mundo y yo no tengo yo hago un par de todo y yo me paso todo el tiempo mirando a la gente para ver su expresión para ver si le gusta la comida y cuando yo lo veo así feliz se te sabe desatisfecho ya ya me paga la comida entiendes gracias bien que se me hace se están comiendo los paladares eh... bueno pero esos individuos son privilegiados esos individuos eh... son amigos del gobierno o tienen eh... muchas conexiones para que le den la licencia que le responda gracias la respuesta es yo yo soy un guajiro de Carlos Rojo un pueblo que no está en el mapa eso no existe y hoy soy en Maranza y eh... estuve la suerte de conocer a mi amiga Leticia que es la dueña hay cosas que hay que cumplir no tiene nada que ver con el gobierno ni pasa absolutamente nada con eso yo no les explique quizás mucho más tiene que ser residente en Cuba ese es el requisito fundamental usted tiene que ser residente en Cuba para poder solicitar hacer ser un trabajador por nuestra propia es el único requisito dependiendo de las demás cosas como lo explicaba usted va a tener que tener algunas cosas como por ejemplo la propiedad del lugar tiene que tenerla ya necesariamente no tiene que ser el dueño del sitio donde tu vas a comer el restaurante si hay una persona que es propietaria o el gobierno incluso porque la oficina del historiador por ejemplo el local es un restaurante que se llama Mamá Inés que está rentado a la oficina del historiador quiere decir que la renta a ese lugar va a los gastos que tiene esa persona en el negocio en nuestro caso Leticia o sea su hijo es el dueño del lugar por lo tanto nosotros no tenemos que tener ese gasto no pagamos una renta pero también usted puede rentar un lugar y poner un negocio tiene que ir a la salud pública por supuesto a hacer las inspecciones es un ministerio que nos inspecciona más cada vez la salud pública y con lo cual nosotros estamos muy de acuerdo porque eso no va a tener una constancia de que la higiene del lugar entre bien y todo vaya funcionando voy a aprovechar su pregunta algo que me ha preguntado mucho no estamos siendo esta vez acosados por las inspecciones hay en los paladar estuvieron una temporada y era como les dije la primera temporada y en esta temporada no estamos siendo acosados por las inspecciones hay inspecciones normales como pueden ser en cualquier lugar tenemos inspecciones fiscales que hemos tenido presenta todos los documentos todo debe estar legal no debe ser no debe perder nada que sea legal pero no debe ser una constancia y parece que algunos se han disfrutado no gracias muchísimas gracias disculpa para que te tengo otra pregunta ¿tenemos alguna otra pregunta? bueno yo creo que esta ya se confundió ¿como pudieron ver los padres? si un hotel no respondió quizás puede repetir un comentario ¿el habitable? ¿el habitable? ¿el habitable? ¿eh? el habitable es importante es importante y eso fue lo que le hago Raiza Raiza Fernández ¿qué crees en tus propias palabras que se ha hecho para tener el éxito de mantener a tus trabajadores en el trabajo de salario? creo que le explicó bastante pero además el salario que tiene las condiciones de trabajo son importantes tienen una manera de trabajo y es diferente por supuesto tienen un salario mucho mejor y eso yo creo que ha garantizado las personas que se han ido y que no se han liderado el niño y creo que los que están hoy son afiles a las cosas de las cosas de los trabajadores que están felices son unas familias más que los de los trabajadores son unas familias yo agradezco las preguntas voy a leerlas para que se compren las piernas como todas las relaciones con los cambios constitucionales como se abren espacios de debate en la sociedad cubana actual sin cambiar o modificar la constitución se debe cambiar la constitución como de qué forma se modifica el sistema político cubano nuevos partidos no partidos un partido etc. sin cambiar la constitución la otra la hizo Loreto y no Loreto mencioné de cambios garantizados por la constitución que no garantizan cambios que no son del agrado del gobierno que no se han respetado como pasó con el proyecto en Cuba en Cuba tiene que cambiar la constitución porque está cambiando el país ha cambiado la sociedad cubana tiene que cambiar la institucionalidad y para eso hay que modificar la constitución o diseñar una nueva constitución eso está en el debate hoy en un debate de una nueva constitución y otros plantejan por los que me encuentro yo que hay que encaminarnos en un proceso gradual de modificación de la actual constitución las constituciones de mi punto de vista son el resultado de un camino transitar son el resultado de consensos conseguidos no hemos terminado de transitar esos senderos ni hemos conseguido esos consensos para poder decir hagamos una nueva manera yo pienso que tenemos que modificar la actual para brindarnos las herramientas necesarias que nos faciliten encaminarnos en ese proceso y en la medida que vayamos avanzando en ese camino seguir modificando la constitución y un día tendremos una nueva cuando tendremos un país cuando tengamos un país hoy hay muchos imaginarios acerca de cuántas cubas organizar no creen que hay dos llevo diez años relacionándome con todos los cubanos que tienen proyectos este tipo son innumerables los proyectos de cuba hay que conseguir un modelo posible entre todos una síntesis en la que todas esas propuestas puedan identificarse eso lleva a diálogo encuentros como este espacios que tiene que abrir la constitución hoy es posible debatir en cuba sobre cómo modificar el modelo lo habla todo el mundo en todos los lugares y hay pequeños espacios públicos donde se puede debatir sobre el mismo nosotros mismos hemos hecho un dossier sobre los cambios constitucionales que deben haber en España y lo publicamos y se debatió se debatió por muchos sectores y nos respondieron muchas personas nosotros mismos hicimos una propuesta después a un grupo de amigos ya no un espacio baile un grupo de amigos que constituimos algo que le llamamos el laboratorio Casa Cuba cuando Raúl habló que había que creer la constitución y que comenzaban a crearse las comisiones para trabajar en ese proceso lanzamos una propuesta con una definición de república y 23 herramientas para propulsar la república muchas otras personas han hecho propuestas hacen propuestas dan su mirada al asunto hemos acabado de venir de un evento que convocamos en lo que hubo un panel sobre reforma constitucional el gobierno está muy atento a todo esto está muy atento a todo esto y tiene muy en cuenta todas estas reuniones claro falta abrir el gran espacio público nacional para que todas estas iniciativas puedan interactuar entre ellas e interactuar con el pueblo solo entonces todos esos temas se dan cultura y podrán ser consensuados realmente y refrentados por toda la ciudad el proyecto va a ver la constitución cubana una de las propuestas que hicimos en este evento es que la ciudadanía tenga iniciativa constitucional la iniciativa la ciudadanía tiene iniciativa legislativa pero no tiene iniciativa constitucional claro eso no es un problema solo de Cuba un país tan entrañable para los cubanos como España tampoco lo tiene en Cuba son las instituciones las que tienen la iniciativa constitucional las instituciones públicas en Cuba la asamblea nacional tiene el derecho de decidir si analiza las propuestas de reforma a la ley a la ley hay iniciativa legislativa y la asamblea tiene la facultad de decidir si las actividades pueden tomar en España también o sea que es un problema más universal que una cuestión local tenemos mucho que cambiar en ese sentido en el mundo y en Cuba yo creo que llegará el momento yo creo que posiblemente la nueva reforma constitucional acepte la iniciativa constitucional de la ciudadanía pero lo más importante lo más importante es que se dé el debate en la sociedad que la sociedad participe y muchos sectores de la sociedad están participando se está dando el debate y el gobierno tiene la sensibilidad de que los tiene que tener en cuenta en este momento en este actual proceso de modificación de la constitución queremos el clima político para que se puedan abrir mayores los espacios de participación para que ese diálogo pueda ser a través de las instituciones públicas también y a través de los medios pasivos de comunicación para todos poder interactuar y los cambios que vayamos dando sean el resultado completo de consensos verdaderos cuando dices avances quieres decir a nivel social o a nivel social yo quiero yo en realidad estoy más interesada en el nivel social porque yo estoy consciente de que tú puedes pasar 150.000 leyes si la sociedad no cambia no importa cada vez pasadas esas leyes si ha habido un cambio en la sociedad si y no o sea hace poco un par de meses no sé si como no lo puede hablar en esto murió Tony Díaz director de Teatro Humanos de un hombre gay murió en lo que parece haber sido un crimen propiciado por su condición homosexual Murió esa González Páez un estudiador bastante importante denunció el hecho como un crimen de odio y llamó la atención sobre el aumento del índice de crímenes de hombres homosexuales en sus casas en los espacios públicos algo de lo que yo no me había dado cuenta porque hombre yo no te lo encontré pero esto ha vuelto sobre el debate entre bastante gente de la comunidad el asunto de la violencia como joven en Cuba que para nosotros hace cuatro años casi cuatro años en Toronto yo me paré en plan muy militante en mi unidad nacional a decir que en Cuba no había crímenes de odio en ese momento no creía honestamente mi percepción está cambiando lo que creemos varios compañeros de la comunidad este hay dos fenómenos usados aquí el aumento de la desigualdad social en Cuba está aumentando la violencia está disminuyendo la seguridad ciudadana y de eso es víctima toda la población y en ese sentido las personas más vulnerables son más vencibles a la violencia estamos hablando por supuesto de ancianos o ancianas que viven solos de hombres homosexuales que viven su sexualidad de una manera precaria y de travestis que muchas veces lo que tienen que hacer para vivir es ejercer la prostitución y por supuesto de prostitutas también y hombres que se prostituyen y hombres jóvenes que se prostituyen son que saben que son pastos a la violencia policial y otros tipos de violencia también y está también el asunto de que el aumento de la visibilidad de la comunidad LGBT cubana ha disminuido la tolerancia porque y esto es un argumento que yo he encontrado muchas veces es que el problema de los cubanos es que les gusta ya gente respetada me hizo eso que el problema es que a ellos les gusta los homosexuales en su espacio que no tienen que ir a invadir el espacio de los demás el espacio de todo el mundo compañero yo no quiero darme a quitar esa heterosexualidad por desviarme con alguien por sobrar plumas si una heterosexualidad es subida nadie se la va a quitar pero el problema es que la heterosexualidad es subida al espacio público el espacio público tiene que ser de todas y de todos entonces ese cruce en vez disminuyó la seguridad y aumento de la visibilidad que desde mi punto de vista si es lógico que aumente la intolerancia muchísimas gracias yo les provee que no les tomo más tiempo la pregunta la próxima pregunta es de la de España y Sara y me imagino que es Javier porque está hablando de cómo se maneja a nivel bancario el negocio bueno la interacción que tenemos actual es el pago que efectuamos del banco la interacción económica que tenemos la tenemos a través de la ONAP que es la que regula a través del ministerio de finanzas y precios y es con la que nosotros interactuamos después le voy a decir que en la sigla de ONAP lo que significa es la recaudación tributaria y es el contacto que nosotros tenemos con él a partir de lo que le estaba explicando de la manera de la declaración jurada la declaración jurada a nosotros lo único que a la ONAP nunca le damos el dinero sino que eso lo ponemos en el banco se hace con el pago al banco de la caja tributaria que la ONAP muchas gracias la próxima pregunta es de Silvia Wilmer ok ¿cuánto tú dirías Javier qué es la contribución de los cubanos residentes del exterior al establecimiento de estos negocios privados que se han abierto es una parte de su estado hoy actualmente algunos negocios no nos pasamos a los que van pero nos preguntan y yo quiero que la señora Lea no mentir y ahora responda las dos a la vez esto viene de Pedro Rodríguez Medina usted dijo ya se puede comer bien Cuba considero que nosotros los visitantes siempre hemos comido bien en hoteles lugares turísticos y muchos paladares que existían antes de que usted les presenta ¿cuál es la pregunta Pedro? a ver no es pregunta ninguna Elena no es pregunta yo se lo entregué a él para que él lo tenga incorporado para que no vuelva a cometer errores como ese no no simplemente si quiere cuestionarlo lo cuestiona públicamente pero si no yo se lo dije a usted y le dije esto es para usted y si quería que él lo dijera para usted si usted quiere comentarlo bien si no incorpórenlo por eso le estoy comentando por la pregunta que le está haciendo con lo que dijo ¿entendido Elena? que no me pregunta ¿cómo no? ahora sí es muy simple yo en mi conferencia estuve refiriéndome a lo que a los clientes opinan sobre la gastronomía claro que hay lugares donde se come bien lo que pasa que hoy está aumentando esos lugares donde se come bien y es un criterio que hace los clientes no es un criterio por supuesto que sí se ha comido pero la gastronomía está mejorando muchísimo y están apareciendo en muchos lugares ya con particularidades propias porque los dueños le están poniendo su gracia al sitio y hay lugares muy buenos que se suman a la pequeña lista de hoy día porque si hay lugares donde se comía pero la lista era pequeña entonces la lista está creciendo de los lugares donde se come bien quizás cuando fue el bloqueo dije que se comía bien en Cuba ahora hay más lugares donde se comía bien en Cuba pues si ponganlo delante de la presentación dije que me disculparon porque nunca estoy del lado acá y estoy un poco nervioso incluso en Cuba adriendo muchísimas gracias se ha sido más bien ¿no? si yo quiero eh apoyar totalmente lo que dicen eh grandes megacorporaciones que atendían cada uno de las etapas del servicio turístico entonces el grupo PASMARE atendía toda la gastronomía prácticamente del turismo cubano igual pasaba los restaurantes que ha pasado ahora en Cuba que han surgido una serie de iniciativas o con mi opinión una de ellas por ejemplo donde hay un toque distinto un toque diferente en el caso del sector turístico el gobierno cubano ha tenido el tipo de articular al sector privado con el sector estatal es el único sector de la economía cubana que está funcionando de esa manera es decir el ministerio hizo un levantamiento de toda la gastronomía y la incorporó a los paquetes turísticos que gestionan las agencias cubanas no sea otro sector de la economía no ha avanzado tanto en la articulación de lo privado como estatal y en ese sentido lo que él dice es cierto la calidad de la comida la gastronomía cubana se ha disparado astronómicamente en los últimos dos años entonces está tratado en Cuba yo creo que es positivo muchísimas gracias quisieramos agradecer a Xiomara a Mariel Levi y a Israel Tours por haberlos traído un buen aplauso ya sabemos ya sabemos que tiene muchas preguntas y las que sobran las vamos a usar para la sesión final que será una conversación entre cubanos entonces no creen que estamos tratando de discriminar pero desafortunadamente el tiempo está arriba y tenemos otro panel así es que muchísimas gracias de nuevo un aplauso a Israel Charters a Israel Charters ay perdón pero muchas gracias gracias